Si es que no bailan, no hay merienda, ya saben, taita servicio, pilas, ¿no? Ahí me da viendo, ¿ok? Bueno, por acá viene música, Grupo Amantes del Ritmo, ¡suena! ¡Así! ¡Rompe los paros! ¡Y suenan los rituales! ¡Dale, mojón! ¡Suena, suena, suena! ¡Sigue con fuerza! ¡Rompe los paros con sabor! ¡Para tu corazón! ¡Polo para ti! ¡Y dónde está la gente igual, por la gente que nos vamos! Vengo a decirte que me voy Porque a nuestro amor, no da para más Solo nos queda Retorar Aquellos momentos De mi felicidad Me duele que sea así Yo no quise ese final Pero tú ya no me extrañas Y a mí me pasa lo igual Gracias por todo el amor Y por hacerme feliz A veces se hace promesas Que no se pueden vivir Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós cariño Recuérdame siempre Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós mi vida Recuérdame siempre Y el hombre más alegre El hombre más enamorado Y como la moza, como la moza La gente es costama La gente ilumina, mi señor Vengo a decirte que me voy Porque yo a nuestro amor no va para amar Solo nos queda recordar Aquellos momentos de amor y felicidad Me duele que sea así Yo no quise terminar Pero tú ya no me extrañas Y a mí me pasa algo igual Gracias por todo el amor Y por hacerme feliz A veces se hacen promesas Que no se pueden cubrir Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós cariño Recuérdame siempre Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós mi vida Recuérdame siempre Y olvídame Y olvídame Y olvídame A los amigos de Ilumán Alco, Ilumán Centro Adiós amor, adiós amor, adiós cariño, recuérdame siempre Adiós amor, adiós amor, adiós mi vida, recuérdame siempre y olvídame ¿Y dónde está la gente más alegre? Arriba esa mano ¿Y dónde está la gente más alegre? Arriba esa mano ¿Dónde, dónde, 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 dónde? La gente de Iruman, vamos a ver dónde está la gente de Iruman Álceme la manito la gente de Iruman, lo que quiere es seguir bailando hacia la mano Suena, suena, muchas gracias a los amigos de la cervecita que nos brindaron, muchas gracias Y esto se viene, se viene, se viene, otra vez, sigue con forza Disculpa, mate, con sabor Para ti amorcito, porque te llevo al cielo Vengo a decirte que me voy, porque ya nuestro amor no era para amar Solo nos queda recordar, aquellos momentos de feliz felicidad Me duele que sea así, yo no quise este final Pero tú ya no me extrañas, ya a mí me pasa igual Gracias por todo el amor y por hacerme feliz A veces se hace promesa que no se puede cumplir Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós cariño Recuérdame siempre, adiós amor, adiós amor Adiós mi vida, adiós mi vida, recuérdame siempre, y olvídame Con sentimiento y valiente sabor de siempre David Montalvo en la melodía Robando corazones ajenos Deja decirte que me voy Porque ya nuestro amor no la va a amar Solo nos queda recordar Aquellos momentos de amor y felicidad Me duele que sea así, yo lo quise terminar Pero tú ya no me extrañas y a mí me pasa lo igual Gracias por todo el amor y por hacerme feliz A veces se hace promesa que no se puede cumplir Adiós amor, adiós amor Adiós cariño, recuérdame siempre Adiós amor, adiós amor Adiós mi vida, recuérdame siempre Y olvídame Adiós cariño, recuérdame siempre Adiós cariño, recuérdame siempre Adiós cariño, recuérdame siempre